Música 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 ¡Gracias! 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 Y te manchaste por tu camino Y te manchaste nuestro oscuramento Y te manchaste mi amor Y te manchaste mi amor Y te manchaste mi amor Hoy reconozco bien mi derrota Y te manchaste mi amor Hoy reconozco bien mi derrota Y te manchaste mi amor Hoy reconozco bien mi derrota Y te manchaste mi amor Hoy reconozco bien mi derrota Y te manchaste mi amor Hoy reconozco bien mi derrota Y te manchaste mi derrota Y te manchaste mi amor 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 Aún te vas sin parar, no sabes mucho más de alegría Porque tú me enseñaste a ver con mucho amor y soy Que tristeza me sabe que tú se me olvidaste Cada vez te encuentro por ahí, tú eres fuerte Música ¿Dónde están esos nervios de aquí o con mucho menos? Música Música ¿Dónde están esos nervios de aquí o con mucho menos? Música Yo te vine a buscar porque ya no aguantaba Que me amara estar en tu sonrisa y de ver con tu alma Yo te vine a buscar porque ya no aguantaba Que me amara estar en tu sonrisa y de ver con tu alma Y poder mirarte cerquita en la luz de tus ojos Música Música ¡Araín! ¡Araín! ¡Araín!